loco, a mí me encanta eso de opinar positivamente los sitios y de comer bien cuando puedo, no tengo otro vicio es que si viajas si viajas, claro, si viajas, no te come bien y la buena música la música tiene aquí detrás vamos, este año tenemos que tener pero es que nuestras excusas a mí me voy a irnos pegando aquí desde las 8 de la mañana hasta aquí, todos los días cuando estoy aquí estoy, el siringuito de la playa sin una playa para quedar contigo yo que voy a la 6 y tú me has visto, ahora estaba con otro porque nos vamos con un amigo de Xenxu nos vamos al campeonato de España de xuletones, de parrilleros y nos vamos a San Sebastián con parrilleros de cada provincia vamos con nuestros amigos de Xenxu a hacer de parrilleros vamos a que ha salado un buen rato y a bien alto el pabellón de Xenxu en Xenxu en Xenxu se come muy bien también en Xenxu pasa que en Xenxu se ha mejorado mucho mucho, mucho, mucho hasta el día en los últimos 10 años se ha mejorado yo tengo mis bares fetiches mis sitios aparte como todo ocho amigos he hecho mucho tiempo y he trabajado con casi todo en una leo chechuga la camarera de aquí de Xenxu y he trabajado con en Xenxu y tal vez lo que han pasado por Xenxu